En el día de mañana se va a estar presentando una de las listas de los precandidatos aquí en la Ciudad de La Plata de Unión por la Patria, iba a decir frente de todos, Unión por la Patria se va a estar presentando. Sabemos que aquí en la Ciudad de La Plata hay internas, esas internas tienen que ver con cinco candidatos y uno de ellos es el ex intendente Julio Alack. En la lista que encabeza Julio Alack para la Ciudad de La Plata, que por supuesto la senadora tiene a Florencia Aceitut, en la Ciudad de La Plata, está encabezada por Pablo Elías, que es el candidato a concejal, que es muy joven, por eso lo voy a tutear. Pablo, ¿cómo estás? José María de la Oficina te saluda. Hola, José María, gracias por el contacto, saludar a todos los oyentes y agradecerte a vos este llamado. Pablo, la primera tiene que ver en general con la política. ¿Cómo pensás vos, como militante en este caso, y como candidato también, que estuvo el cierre de las listas finalmente de Unión por la Patria? ¿Pensás que este cierre puede ser bueno para el armado? Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy contentas con los compañeros y las compañeras por este cierre. La verdad que es una lista la que tengo el honor de integrar, que viene con una historia reciente de militancia en muchos sectores, que representan muchos sectores, clubes de barrio, movimientos sociales, sindicatos, agrupaciones de miales, compañeros y compañeras de diferentes profesiones, la militancia. La militancia, y bueno, para acompañar a Julio Alasta con su experiencia y el gran trabajo que ha realizado en esta ciudad para poder empezar a tener esperanza. También nos acompaña en la lista la compañera Florencia Zaintú, encabezando la lista como senadora. Así que nos parece que es una lista muy competitiva, que genera mucha esperanza y la verdad que tiene una trayectoria de recorrido en cada rinconcito de nuestra ciudad. Así que muy contentos. Nosotros pensamos que es una lista que va a ser fuertemente acompañada por los vecinos y las vecinas de la ciudad. Se armó siempre una discusión, no solamente dentro de Unión por la Patria, sino también dentro de Juntos por el Cambio y posiblemente también del sector de izquierda. Si las paso para el espacio, para cada uno de los espacios que estoy hablando, eran necesarias como para democratizar los espacios. Ahora, mi pregunta viene, y hay algo que yo he dicho en el micrófono, que para mí son cinco en las listas y me parece que son demasiadas. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Te hubiese gustado por ahí como militante del espacio y como trabajador del espacio el hecho de decir, y por ahí cinco, son muchas? Mira, siempre el campo nacional y popular ha tenido muchísimas expresiones, muchísima diversidad, y en eso se expresan muchísimos referentes y referentas de nuestra ciudad y de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que siempre se trabaja y se busca en pos de la mayor unidad posible. Pero también respetamos mucho las otras expresiones de las listas que van a conformar la interna Unión por la Patria. Son todos compañeros y compañeras que nos hemos visto militando juntos a lo largo de estos años. Así que apreciamos que se puedan presentar, apreciamos que puedan expresar sus propuestas para la ciudad de La Plata y aquella lista que gane va a abrir los brazos a todos y a todas los que compitieron para que podamos de una vez por todas recuperar la intendencia y poder transformar los barrios de nuestra ciudad y tener un Estado presente. No es para nosotros un problema de estas PASO, todo lo contrario. Tenemos un respeto muy grande por Luis Arias, por Gastón Castañeto, por Paula Lambertini y por Guillermo Cudero. Y nos vamos a encontrar todos juntos trabajando. Obviamente, siempre se trabaja para tratar de tener una unidad total. Muchas veces se puede, muchas veces no, pero en el marco del respeto es que se puede trabajar bien y seguramente estemos todos juntos enfrentando a la General. Pablo, ¿por dónde crees que hay que ir en una gestión si es que llegan a, bueno, Julia Laga, la intendencia, a ustedes, al Consejo Deliberante? ¿Por dónde crees, porque hablabas justamente de los barrios, ¿no? ¿Por dónde crees que hay que ir? Mira, nosotros y nosotras venimos de una construcción política que viene trabajando, que tiene actualmente un bloque de concejales y concejalas, que viene trabajando diferentes temas, como el transporte en nuestra ciudad, que se pueda conectar muchísimo más barrio por barrio, que no solamente tengan una distribución para que lleguen al centro de nuestra ciudad, sino que nuestra ciudad pueda empezar a tener un transporte público que pueda unir los territorios, que pueda unir los colegios, que pueda unir los clubes. Me parece que eso es una temática que vienen trabajando muy fuertemente tanto Ana Negrete, Janina Lamberti, Facundo Albini, y cada uno de los concejales y concejalas. Después, tener un Estado presente, ¿no?, que pueda invertir fuertemente en las necesidades principales que tiene nuestra ciudad. Nosotros queremos estar cerca de los vecinos y las vecinas. Y lo que venimos escuchando muchas veces es que las salitas de emergencia, aquellas salitas que atienden a nuestros pibes y pibas de la ciudad, muchas veces no están en las condiciones que se merecen, los trabajadores municipales que tienen que ser reconocidos, que tienen que tener mejores herramientas y prevenir aquellos accidentes de trabajo, muchas veces eso no está pasando, incluir a las personas con discapacidad, generar una inversión fuerte en el Consejo de Integración que tiene la municipalidad, que está creado para las personas con diferentes discapacidades, que tengan inclusión, que tengan más talleres, que tengan más deporte, trabajar fuertemente en el cordón de producción de frutas y verduras, generar que puedan tener un asesoramiento, trabajar con una provincia que viene trabajando muy fuerte y con una nación, ser parte, que esta ciudad pueda ser parte de un proyecto provincial y nacional y no solo una burbuja que muchas veces deja de lado a su barrio. Con el tema de seguridad, cuando andás de la corrida hablando con los vecinos, ¿cómo lo encontrás justamente ese tema, la preocupación de los vecinos? Mira, la verdad es que lo que venimos analizando es que la seguridad muchas veces se analiza solamente la solución desde la seguridad en un tono y en el concepto de pensar en una seguridad sumando más policías. Nosotros creemos que también un trabajo que tenemos que hacer en nuestra ciudad es generar más empleo, generar mayor inclusión de los adolescentes, que puedan no estar en la calle, que puedan estar en instituciones, para eso hacer un trabajo fuerte con las instituciones de barrio, que ahí para nosotros tiene un papel fundamental en lo que es también la prevención, que no queden libres, que no queden libres en el sentido de estar todo el día en la calle, de exponerse a alguna adicción. Nos parece que no solo se tiene que pensar la seguridad con cámaras de seguridad y demás, sino que también tenemos que generar igualdad e inclusión en nuestra ciudad para poder hacer un trabajo fuerte en ese tema. El otro día escuchaba a un compañero de ATE que me decía, en la ciudad de La Plata sobra trabajo, pero muchas veces no en las condiciones deseadas. Lo que tenemos que construir es empleo digno, que las familias coman en su casa, que los chicos estén en la escuela, que cuando salen de la escuela puedan tener un taller, puedan tener formación, puedan hacer deporte, y me parece que obviamente tenemos que poner muchísimas luminarias, tenemos que poner más cordones seguros para que puedan transitar los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, pero principalmente la inclusión es donde queremos hacer un foco muy fuerte, que se vuelva a reactivar la ciudad de La Plata y que todos los vecinos y las vecinas se sientan incluidos en ella. Cuando andás por la calle, en este caso, te lo pregunto, no como integrante en este caso de una lista de Unión por la Patria, sino en general para alguien que trabaja... ¿Qué edad tenés ahora? Vos sos joven, ¿qué edad tenés? 34. ¿Y empezaste la militancia fuerte política cuando empezaste la facultad o ya en el secundario? No, mira, yo tuve una... yo soy egresado de la Escuela Normal 1 de la Ciudad de La Plata, en ese momento todavía no estaba tan fuerte la politización que después con Néstor y Cristina empezó a emerger, y en el año 2010, con la muerte de Néstor Kirchner, es que tomé la decisión de sumarme a la política, de comprometerme en el día a día por un proyecto político, y me sumé directamente a la agrupación La Cámpora en la Ciudad de La Plata, y a partir de ahí empezamos a trabajar muy fuertemente en cada lugar, y desde ahí es que vengo militando. Te preguntaba esto, porque en estos momentos, en cualquier encuesta que se hace, sin importar los partidos políticos por ahí, la imagen en general de la política no es buena en nuestro país, ¿no? Y en general porque cruza a todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que encontrás cuando hablás cara a cara con un vecino? Porque seguramente alguno estará molesto, alguno estará con necesidades, alguno estará conforme justamente porque lo visitaste y le diste la cara, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo que hoy encontrás justamente a eso voy cuando estás en el cara a cara en el barrio? Cuando un político va a buscar un apoyo, justamente electoral, pero además va a poner la cara. En el cara a cara, ¿cómo lo encontrás a la gente? Yo veo una sociedad platense de mucha escucha, es una sociedad muy solidaria, lo ha demostrado en aquellos malos momentos que sufrió la ciudad, con algunas tragedias que hemos pasado, y la verdad que es una sociedad muy solidaria, muy abierta al diálogo, y la política obviamente, que siempre es estigmatizada, que siempre es criticada, pero también los vecinos y las vecinas siempre recurren al Estado, ¿no? Entonces, es la primer cara que tiene la política, es a través del Estado, cuando un vecino o una vecina tiene una necesidad. Entonces, obviamente hay una estigmatización tan fuerte hacia la política que muchas veces los vecinos y las vecinas reaccionan de manera negativa, pero escutando, dialogando, sin tener nunca un ánimo de ninguna promesa ni nada, sino que estando atentos a dar una mano, a poder... Se ha cortado la comunicación con Pablo Elías, ya la vamos a estar recuperando. Pablo Elías es el precandidato, en primer término, a concejal de la lista que en el día de mañana va a ser presentada, justamente, que lleva como candidato a intendente a Julio Alag, a senadora provincial, la directora del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Aceitud. Esto se va a realizar mañana, a partir de las 2 de la tarde, en el camping de UPCN, que está ubicado en la calle 89 y 143. Se va a estar haciendo, justamente, esta presentación, donde los candidatos van a quedar presentados en el día de mañana, y Pablo Elías, justamente, es quien encabeza la lista de concejales y estamos recuperando la comunicación. Pablo, ¿me escuchás ahora? Acá estamos. Sí, perfecto. Se cortó la comunicación. Pablo, venías diciendo, justamente, del hecho del cara a cara de los vecinos. Bueno, la pregunta que te voy a hacer es una pregunta, por ahí, de la vida de todos los días, ¿no? 34 años, mucha militancia, mucho trabajo político, más allá de tu labor laboral de todos los días. En los ratos libres, ¿qué música escuchás? Bueno, la verdad que me gustan mucho diferentes grupos, me gusta mucho Pink Floyd, me gustan callejeros, mucha cumbia, escuchamos en los diferentes barrios, así que, bueno, eso, un poquito de todo, un poquito de lo que escucha en nuestro pueblo. ¿Cuál es tu cable a tierra cuando llegás por ahí de tu laburo político, de tu militancia política, de la campaña política ahora, de tener por ahí alguna charla compleja con algunos sectores necesitados? ¿Cuál es tu cable a tierra? Sentarte a cenar en familia, con pareja, ir al cine, ¿cuál es la lección que por ahí tenés como un cable a tierra? Mirá, a mí me gusta mucho, la verdad, que jugar al básquet. Yo jugué 18 años tal básquet, jugué muchos años en Unión Vecinal, en el querido Unión Vecinal, y después en el club Atenas de la Plata. Y la verdad que siempre me gusta, para despejar un poco el estrés del día a día, es juntarnos con compañeros y compañeras a disfrutar un partido de básquet, a encontrarnos entre amigos. Así que un poco eso, y después siempre la familia apoyando fuerte, sabiendo que uno muchas veces le resta horas de su día, pero saben que es para transformar la ciudad, y siempre hay una necesidad de alguien que la está pasando mal y tengo todo el apoyo, así que sin ellos no podría dedicarle tanto tiempo a la militancia. Así que, y después, bueno, lo hace. Y la verdad que es un deporte que me gusta mucho y que esta ciudad le da una trascendencia importante. Pablo, gracias por atendernos, viejo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, y bueno, a disposición de la radio. Pablo Elías es el primer candidato a concejal en la lista que lleva a Julio Alac como candidato a intendente, Florencia Sanitut como candidata a senadora. Mañana va a ser presentada esta lista oficialmente.